¿Qué tal comunidad? Bienvenidos a Hormiga TV, los saluda Angels Aranguibel. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, resultó positivo en COVID-19 junto con la primera dama, Melania Trump, anuncio dado por la Casa Blanca la mañana del 2 de octubre. Los inversores nos hicieron esperar al vender de forma masiva activos de riesgo. Nasdaq Composite bajó un 2.22%, culminando la tarde en $11.075,02 dólares. Microsoft bajó un 2.95%, Apple se redujo un 3.23% y Amazon un 2.51%. Los inversionistas están muy atentos a los siguientes anuncios de la Casa Blanca para predecir futuras fluctuaciones. Con la redacción de Ricardo Alfonso me despido sin antes recordarte que te suscribas a nuestro canal de YouTube y active las notificaciones para que no te pierdas nada de lo que tenemos para compartir contigo diariamente. Hasta la próxima.